El mundo nunca para de girar En este momento, sin importar cuál es el idioma que usted tenga, la edad que posea su cuerpo o mental que tenga en este momento, en este preciso instante, no importa lo que suceda en su entorno, porque seguramente usted desearía estar en una peregrinación, si es fanático a los videojuegos, hacia el Electronic Entertainment Expo o el conocidísimo E3. Sebas, hay algo raro en lo que acabas de decir. ¿Qué, lo de momento? ¿Lo de en este momento? No. ¿Qué dije momento muchas veces? No, 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 eso nos pasa todo el tiempo, que andamos repitiendo palabras. Que huele a gasolina al estudio. No, vuelve a hablar, por favor, es que me pasa como, no sé, es una sensación extraña, como si faltara algo. ¿Será mi voz? No. Venga, ¿será que por fin, por fin estás cayendo? Otra vez, no, sigue hablando. Ah, 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 te chequenme en el café, ¿será eso? No, otra vez, otra vez habla. Habla con norma natural, como si estuvieras hablando otra vez del E3. O E3, 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 es la letra E. Bienvenidos a un programa de tecnología que no sabe qué es el E3. No, 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 espere, ya sé qué es lo que pasa. ¿Qué pasó? ¿Tú no te has dado cuenta que siempre cuando iniciamos el programa y estamos hablando hay una pista de sonido de fondo? Ah, sonar aire acondicionado de fondo. ¡Mira! Hoy, gracias a la gente de Aires Acondicionados, Canal Lune, por musicalizar nuestro programa. ¿Qué pasó? ¿Alguien en el máster me puede explicar por qué no tenemos audio hoy en versión beta? No sé, problemas, ¿no? Derechos. ¿Pueden explicar qué pasó, no entiendo? No sé, ya, nos quedamos sin reproductor de caseta. Esto suena muy... Teníamos las pistas en caseta. Este programa se oye muy raro y se debe de ir muy raro en la casa sin sonido, ¿no? Pues como sin una pistica o un sonido por ahí de fondo que acompañe nuestras voces. Pero bueno... ¿Qué hacemos? No, terminemos, mandamos a corte. ¿Mandemos a corte? ¿Cómo mandamos a corte? No, hombre, tenemos un músico. ¿Un músico? Sí. Pues perfecto. Él se llama Camilo Sischiarco, es un compositor y nos viene a acompañar hoy en versión beta. Camilo, gracias por acompañarnos. Hola. ¿Qué más, Juanca? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, estábamos extrañados porque no había música. ¿Qué pasó con las pistas sonoras de versión beta, Camilo? Pues a ver, versión beta va a sufrir como un cambio sonoro. Desde la producción se propuso empezar a ponerle sonoría, una sonoría distinta al programa. Entonces estamos pues como en esas, como buscando un sonido propio para versión beta. Entonces hablamos mucho de la argumentación de estos sonidos. Entonces ahí quedaron ustedes dos reflejados por ahí en una conversación. ¿En serio? Y los sonidos, lo electrónico, lo metálico, el rock pues que siempre nos ha acompañado, que creo que todos somos muy rockeros por aquí. Entonces como toda esa hibridación, como todo eso junto, más las sensaciones pues que la producción quería y que queremos reflejar pues a través del programa. O sea que a partir de hoy vamos a tener en televisión llamamos a eso cortinillas, unas cortinillas auditivas. ¿Nuevas? Sí, nuevas. Sí, nuevas. Estamos estrenando. Tenemos música propia, o sea, eso es algo importante. Todavía no estamos estrenando porque ni siquiera han sonado, Juan. Móstranos. Habrían programas de viejitos, ahora la gente joven también va a poder escuchar música para su... Móstranos, Juan, cómo van a sonar las cortinillas de versión beta. Entonces uno de los inicios puede ser este. ¡Guau! Sebas, habla bien así, un finge mientras tanto para que vayamos probando. Hola, sin fingiendo para una de las cosas que más le gusta hacer a Cristina, que es presentar mientras musicalizan cada una de las cosas que dice. Muy bien. Bienvenidos a este infingido. Sí, sí, muy bien, esa es la actitud. Sebas, tenemos otro a ver. Entonces habíamos hablado de pronto ese lenguaje que se maneja en el programa, sobre todo de ustedes dos conversando. Entonces les voy a poner una conversación entre ustedes dos por aquí. ¿Qué dijimos? ¿Qué guayas dicho? No, con música, esto se hace con música. Ah, ok. Yo debo ser la que suena más, la que habla más duro. Seguramente. O sea, esto lo sacaste a partir de una conversación que escuchaste de Sebastián y mía. Puede ser. Hay muchas otras cosas, voy a cargar otra de las cosas que se hizo para el programa. Vamos a ponerla por aquí. Estas son para las escenas románticas que suceden todos los días en el programa, nuestra química cada vez va a no meter. Por eso se crean pistas específicas para que esa tensión que hay en sentimientos dentro del programa. A mí me suena más que lo romántico como al momento de las noticias, cuando tenemos esas noticias que son así, intelectualoides. ¿Esto te suena noticias? No, esto yo lo pondría más como en el momento del video ensayo o algo así. Puede ser. También pensando en esos momentos del video ensayo, de los ñoñómetros, de todas esas fases del programa. También pensando como en esos puntos específicos del programa. Cami, ¿qué utilizaste para crear estas pistas? ¿Ya esto no es necesario? ¿Todo lo pudiste hacer en tu computador? ¿Por qué quedarse el organeta? Hay varias cosas. Este es un control que se le pone al programa, al software como tal, porque en este momento lo estamos haciendo todo en digital, ¿cierto? Es complicado, por ejemplo, tener un estudio y empezar a llamar gente, que nos graben uno por uno todo. Entonces, estamos en estos momentos haciendo la gran mayoría de las cosas en digital. El piano se adhiere al computador como un control. Mientras me suena una batería, yo pienso la melodía y la puedo ir grabando en simultánea mientras la batería me suena. Y el piano como control me ayuda a eso. Entonces, en estos momentos estoy utilizando un software que se llama FL Studio, que yo creo que la gran mayoría lo conocen. El Fruity Loops. El Fruity Loops. Es como la versión 11.5, que es como la última en la que se está trabajando, investigando sobre plugins, sobre sonoridades, sobre muchas cosas al respecto del programa. Entonces, esto es como parte de lo que se viene haciendo también en la Casa Creativa, que también hago parte de ahora de ese combo, por decirlo así. Entonces, no solamente también trabajando ahora con la música versión beta, sino también con lo de Naranjal y todos esos productos que la Casa Creativa tiene. Qué maravilla, Juan. Bienvenido, entonces. Te vas a quedar hoy todo el programa musicalizándonos. Sí, ahí sonando cositas. Maravilloso. Ahora sí podemos volver a empezar. Vamos a escoger, por favor, la cortinilla, Juanca, para el inicio. Una romántica, muy romántica. Dejamos que aquí no ha pasado nada. Pues romántica. No, romántica no. Romántica que suenan gallinas de fondo. Estos son nueve minutos en que no ha pasado nada aquí en versión beta. Vamos a volver a empezar. Bienvenidos a versión beta. Si usted es amante de los videojuegos, seguramente por estos días está envidiando a la gente que está peregrinando hacia Estados Unidos, exactamente hacia Los Ángeles, porque allí están en una de las reuniones más importantes de los videojuegos por estos días. Además, se anuncian novedades, se anuncian lanzamientos y algunas otras cosas que probablemente harán que su tarjeta de crédito, querido amigo gamer, estalle. Les estoy hablando del E3. Sí, señor, no el E3. Uy, ¿sabes qué es el E3? Uy, pero claro, ¿cómo no voy a saber qué es el E3? Bueno, claro que a veces uno lo confunde con el E es igual a MS al cuadrado, que no es precisamente ese, pero claro que yo sé que es el E3, Sebastián. Ese evento al que le hemos seguido la pista aquí también en versión beta, porque es el evento más grande en el que desarrolladores de hardware y de software para videojuegos se reúnen y se encuentran para contarnos y antojarnos de todo lo nuevo que nos está esperando los amantes de los videojuegos. Algunas de las compañías que están congregadas durante todos estos días en el E3 son Microsoft, Sony, Nintendo, también está Bethesda y millones de empresas más que se reúnen para mostrar en diferentes escenarios a lo largo de todo el día a todas las personas que sean influyentes en el mundo de la tecnología, los videojuegos, sus principales avances, en vista no solo a un mercado próximo, sino también a un mercado a largo plazo, que les iremos ya desarrollando a lo largo de estos próximos minutos. Sí, señor, este evento se está realizando en Los Ángeles, California. Hoy es apenas el segundo día y las redes sociales no han parado de estarse renovando constantemente, contándonos cuáles han sido los últimos anuncios de las grandes empresas y marcas en las que evidentemente todos tenemos puestos los ojos. Vamos a tratar, se va a hacer un pequeño recuento porque es bastante largo lo que ha pasado en estos dos días del E3, pero vamos a contar cuáles han sido algunos de los anuncios de las empresas más importantes. Vamos a comenzar con la compañía de Bill Gates. Si usted sabe, Microsoft está fuertemente unido con el mundo de los videojuegos, no solo como desarrolladores de consolas, sino también como apoyo en alguno de los videojuegos más importantes que hay en el mercado en este momento. Vamos a hablar de la consola, precisamente de Kinect, o más específicamente de Kinect, que era como ese editamento que uno ponía encima del televisor o al frente del televisor, que fue el gran olvido que tuvieron en este E3. Aunque lo que dicen es que es un olvido premeditado porque ellos lo que esperan es poder hacer una experiencia mucho más allá del gamer, o sea, que tengan una experiencia mucho más viva e interactiva con sus videojuegos. Sí, señor. Los más interesados en este tema, evidentemente los amigos de Microsoft, dicen que el olvido aparente era absolutamente evidente debido al furor que tienen ahora los HoloLens y a la apuesta que le está haciendo Microsoft por el asunto de la realidad virtual. Al parecer quedó claro en este encuentro del E3 que lo del Kinect no va a seguir estando en sus próximas entregas de videojuegos y que al parecer solo fue un paso en lo que se viene para esta empresa. Para poder entender un poquitico más lo que está sucediendo en el E3, tenemos a una persona, no es invitado especial de versión beta, sino que es un colaborador del programa, muy amigo mío, se llama Carlos Alvarado, su arroba es totación y le dicen de cariño, Tota. Tota, gracias por estar con nosotros. Carlos, no te muevas mucho que sé que el Wi-Fi del E3 está complicado. ¿Cómo van las cosas? Hola, Sebas, ¿cómo tal? ¿Cómo andan? Nada, pues acá muy bien. Yo solo quería mostrarles un poquito dónde estoy. Esta es como la zona de prensa del E3 donde están periodistas de todo el mundo cubriendo el evento de videojuegos más importante. Carlos, contanos en estos dos días que has estado allá, ¿qué ha sido lo más nombrado, de lo que más he hablado o lo más esperado? Bueno, lo que ustedes ya mencionaron, que era el Oculus Rift, que es realmente, digamos, la nueva gran conexión que tiene la gente de Microsoft con este nuevo... Se está cayendo. Tota. Se está un poquito lejos, la verdad, eso no es que esté allá a la vuelta. Ok. Creo que no. En un rato recuperamos a Tota. Tota, ya te volvemos a llamar, ya volvemos a intentar hacer la comunicación con vos, porque sabemos que, sí, en este momento hay pésima conexión desde el punto donde se está originando. Pero es que mira a todos los periodistas que había ahí, me imagino conectados a una o dos redes de Wi-Fi que deben tener para los periodistas. Los periodistas, más los adictos a los videojuegos, porque hay gente que está transmitiendo en directo cada una de las conferencias, no solo como periodistas, sino también como adictos a los videojuegos. Tota, te tenemos medianamente por la señal Wi-Fi. Nos estabas diciendo de algunos de los videojuegos como más importantes que se han presentado en estas horas. De los Oculus. Ah, bueno, perdón, de Oculus Rift. Sí, lo de los Oculus es un demo que están aquí mostrando, porque ya la idea es que salga a todo el mundo a principios del 2016. Entonces, digamos, hay ya un demo muy chévere, muy interesante sobre estos videojuegos. Y yo creo que también para rescatar, digamos, importante, anuncios de PlayStation, como por ejemplo The Last Guardian, que es un juego que han venido anunciando hace cinco años, pero siempre cada de tres, como que lo pausaban, lo pausaban, lo pausaban, y ya mostraron gameplay oficial del videojuego. Y también otra gana fue esa de PlayStation, que es Uncharted 4, que digamos ya es como el gran caballo de batalla de la gente de Sony, que va a estar muy fuerte. Y por el lado de Xbox, quizás de pronto una de las cosas más importantes va a ser Halo 5 The Guardians y también Forza Motorsport 6, que es lo que más importante que vamos a encontrar en este 3. Tota, dentro de las conferencias, ¿cuál ha sido como la más ovacionada o la más particular dentro de las que has estado presente? Bueno, le fue bastante bien a la gente de Xbox cuando anunciaron la compatibilidad con los juegos del 360 con el One, que era una noticia que mucha gente estaba esperando. Bastante bien. Y en la de Sony le fue muy bien en la presentación que te decía del juego The Last of Guardians. Pero no hemos visto tampoco grandes ofrezas que uno diga, no, es que impresionantemente este 3 se va a caracterizar por esto, Realmente han sido conferencias muy, una, muy... Creería que quizás un poquito más a la gente de Xbox porque le dieron mucha más relevancia al tema de los videojuegos y a la compatibilidad, que era algo que estaba esperando muchísima gente. Carlos, una de las preguntas que nos hacemos siempre, que tenemos la posibilidad de tener un amigo como tú que está en otro lugar del mundo contándonos un poquito de lo que está pasando en estos eventos, es que evidentemente se va a demorar mucho tiempo en llegar a Colombia lo que está pasando en el E3. Mira, generalmente cuando hacen esto también hace conferencias para Latinoamérica. Esta tarde ahorita en media hora tenemos la primera para la Xbox para Latinoamérica y también en dos horitas tenemos la que va de Sony y PlayStation. Esas son conferencias que realmente es lo que nos dicen que va a llegar al país. Por lo general llega casi lo mismo, casi siempre llega lo mismo que ellos anuncian acá, pero sí tiene un poco de retraso, pero igual esta demora ha ido mejorando mucho. Antes podíamos esperar títulos seis meses, ya máximo en un mes ya los estamos teniendo en Colombia porque esa es la gran apuesta que le hacen a Latinoamérica, al igual que el mercado europeo que también llega a los pocos días de que son anunciados acá. Tota, uno de los anuncios, ya volvemos a hablar contigo, uno de los anuncios más importantes que se vio durante estos días es el de Pip-Boy, que es un gadget que uno se puede poner en la muñeca que se adapta específicamente a un videojuego y le permite a uno además colocar el celular, o sea, tiene un muñequito que está cargado como aplicativo, ahí ustedes lo están viendo, entonces esa muñequera, que lo podríamos decir así entre comillas, se pone usted en su brazo. Adicional a eso de ponérsela en su brazo, puede insertar su teléfono celular y tiene toda una interactividad alrededor de este dispositivo. Mini videojuegos y una segunda pantalla es lo que ellos prometen y que puede conectar el juego que usted tiene en ese momento en su consola con su celular. Puede utilizarlo tanto con este dispositivo como sin él y se vendería únicamente en las ediciones limitadas de Uncharted 4, que sería el videojuego como seleccionado. No, perdón, Fallout 4. Tota, ¿qué tal lo viste con el Pip-Boy? Perdón, no te oí, ¿qué? ¿El Pip-Boy qué tal lo viste? Bien, lo que tú dices es prácticamente, digamos, el gran resumen de todo lo que es. La conectividad con el videojuego Fallout 4 es realmente interesante, o sea, la presentación fue muy chévere y es una de las grandes propuestas y cosas interesantes que tiene este E3. Carlos, sin pensarlo dos veces, ¿cuál sería el juguete, la consola o el videojuego que definitivamente te vas a traer del E3? Mira, el juego, creería yo, que es Uncharted 4 y del Halo 5. De, digamos, dispositivo periférico, el Off-Cruise-Ride, que realmente es lo que va a mandar la parada. Como tú decías al principio del programa, lo que es Kinect y lo que es el PlayStation Move ya no dieron, o sea, no pudieron, esos fueron los grandes fracasos de estas dos compañías y el Off-Cruise-Ride va a ser lo que realmente va a marcar la parada. Tarea importante, en Colombia estamos muy futboleros, vos sabes, te fuiste antier del país, estamos muy futboleros, así que FIFA 16 me imagino que va a tener por allá algún otro anuncio del que ya hemos visto en el tráiler, así que todo lo que sepas, por favor nos lo vas comentando, así sea por WhatsApp o nos mencionas en Twitter, que vamos a estar muy atentos a lo que está sucediendo en el E3 desde Los Ángeles. Sí, 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 de pronto lo más interesante fue en la conferencia ayer de EA, que estuvo Pelé en la presentación de FIFA 16, fue algo muy chévere verlo allá hablando su inglés muy brasileiro, pero no, estuvo muy chévere. Y los anuncios de FIFA, pues ya lo que ustedes conocen, esperemos a ver si sale algo nuevo en estos días, obviamente les estaremos informando inmediatamente. Tota, muchísimas gracias. Te escuchamos en una radio de Colombia en un programa llamado Pantalleros y en arroba totación te seguimos también. Que estés muy bien. Vale, chao. Chao, Carlos, mil gracias. Ahí está un pequeño informe de lo que está pasando en este momento en Los Ángeles, en este encuentro para los amantes de los videojuegos. Pero no solo hablamos de videojuegos aquí en Versión Beta, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, y mientras nos antojamos de los últimos videojuegos que probablemente se tardarán mucho en llegar a nuestro país, veremos. Vespas, la historia de estas motos hoy en nuestro estudio. Empresas colombianas que hacen satélites. Duolingo certifica a trabajadores colombianos en segunda lengua. Y como siempre, virales, noticias, recomendados, imágenes y todo lo que está pasando en el mundo de la actualidad y la tecnología se lo contamos hoy durante esta hora. No se despegue de Versión Beta porque justo al regresar de esta pausa les contamos qué es lo que tenemos en el estudio y por qué hemos estado tan incómodos para movernos uno u otro y por qué Cristina no me ha estado abrazando en el inicio del programa. Así que no se vayan. Para ayudar a reunir fondos para los indigentes hambrientos de Berlín, Albert Einstein vendió en 1930 sus autógrafos en tres dólares cada uno y firmó fotografías por cinco dólares cada uno. Si no lo sabías, ya lo sabes. Para saber más, esta Versión Beta. Esto es Versión Beta y recuerde que hoy estamos estrenando cortinillas auditivas. Juan, ¿cómo vamos? Juan, ¿qué sonaría para que entre el invitado? Vamos a ver qué puede sonar por aquí. Las fanfarrias. En los programas de fútbol ponen fanfarrias y se abrazan todos al final. ¿Para qué entra el invitado? Y entra el invitado en medio de una fanfarria. Y se abrazan al final y después va un tipo probando. Es que usted no ve la televisión colombiana. Y menos programas de fútbol. Ese sería el del invitado. Estamos listos. Muy bien. Y prepárese, Juan, porque le tenemos invitado hoy en Versión Beta que viene a contarnos la historia de estas motos que tenemos hoy en nuestro estudio. Muchos años de historia se encuentran aquí, además de los que tiene Cristina, en cada una de estas motocicletas. Para eso, muchísimos más. Para eso tenemos a Andrés Vallejo, que nos viene a acompañar aquí en nuestro programa. Andrés, bienvenido. Hola, Andrés, bienvenido. ¿Cómo vas? ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo va todo? Bienvenido. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Qué bueno, Andrés, contanos primero un poquito... Ay, que no vaya a hacer yo un daño por aquí. Contanos un poquito primero de la historia. Uno suele escuchar que estas motos, por su nombre, tienen una tradición italiana, pero por allá en una de las guerras mundiales también hay un acontecimiento importante. Contanos un poquito de dónde vienen y cuál es la historia a la vez. Claro. Bueno, la historia es muy bacana porque empieza... Es un vehículo de posguerra. Inmediatamente, en el 45, termina la Segunda Guerra Mundial. Sí, un fabricante de bombarderos italianos que se llama Enrico Piaggio, perdón, Ronaldillo, Ronaldillo Piaggio. Está completamente devastada Italia, toda su fábrica y el hijo, Enrico Piaggio, junto con su ingeniero aeronáutico, diseñan un vehículo para la población que queda, ¿sí? Un vehículo práctico, económico y que se podía mover en las carreteras destrozadas, ¿no? Entonces, pues, puedes ver que esto es una vez más parecida al prototipo del 46. ¿Es esta? Sí, ¿qué es el MP3? En realidad, este es modelo 52, pero la fabricación fue con remaches, con aluminio aeronáutico, ¿sí? El motor de la moto era el motor de ignición de los motores de los bombarderos, ¿sí? Entonces, es muy sui generis la historia de la moto y la fabricación. Pero entonces ya estamos hablando, por ejemplo, de una Vespa mucho más reciente que tiene modelo Sport, modelo Gold o algo así, o es una única Vespa que ya uno ve con diferentes gallos. A raíz de, pues, bueno, el primero, el primer modelo o prototipo fue en el 46. Ok. Y, pues, del 46 a 70 años después, todos los años venían y no van, cambian el modelo y le han metido, le han metido mucha tecnología. Entonces, en el diseño, en el motor, en la parte eléctrica, etcétera, etcétera. Hay unas, además, Andrés, que son muy particulares, como estas dos que tenemos aquí al frente y es que ya no son motos para una sola persona. ¿En qué momento se da, digamos, ese brinco y ese paso a que podamos tener, ¿cómo se llama esto? Bueno, el, se escribe en inglés, sí, de car, carrito del lado. Ajá, ¿me puedo apuntar? Sí, claro, mira. No pasa nada, que yo no haga un daño. ¿Me asustás hacer un daño? Grabe esto que se puede caer. Listo, lo logré. Ay, qué felicidad. Siempre me había querido montar en un carrito de estos. Ahora sí, cuéntanos. Contanos, Sebastián. Entonces, mira, mira la evolución. Esta es una moto del 52, esta es una Vespa de los 60. ¿De los 60? Sí, y mediados de los 70. Pues la tienen... Bueno, la roja es el modelo PX que arranca en el 77. Ok. Y del 77 al 80... Del 77 al 81 se fabricó en Italia. Ok. Posteriormente Piaggio invierte en una maquiladora en Campur, en la India, y empiezan a fabricar este modelo, que es igual a la PX. O sea que todo sigue siendo fabricación... Indú. Indú. Sí, pero con la marca de Piaggio. No tenemos nada en Latinoamérica como sucede, por ejemplo, con algunas marcas de vehículos que se producen en México, que hay plantas en Argentina, o en Chile, o en Colombia. Correcto. Piaggio, alrededor del mundo, en 13 países, tuvo plantas maquiladoras. Ok. La Vespa es una marca registrada de Piaggio. Entonces, cuando Piaggio opta en el 2008 por no seguir comercializando la PX, LML, su maquiladora oficial, arranca con su propia... con el propio modelo. Que es igual la PX, pero con la marca... Con LML. Star. Ah, ok. Ya no es PX, sino Star. O sea, esto no es Vespa oficial. No. Andrés, ¿sabes además la historia de cómo llegan las Vespas a Colombia? ¿Quién es, digamos, el primer colombiano que trae una? ¿Cómo entran a nuestro país? Oficialmente fue Ramón Ollos Vallejo, el ex ciclista que falleció ahora en noviembre. Y esta fue su Vespa. Esa era su moto, ¿en serio? Cuando él viajó a Italia a firmar el contrato, Piaggio, o el dirigente de Piaggio en esa época le regaló esta moto y se la trajo. Y a partir de eso se empezaron a volver famosas y populares también en nuestro país. Siempre ha sido, sí. Digamos que Vespa y Lambretta fue, primero Vespa fue la primera scooter y posteriormente siguió Lambretta, que son de casas matrices diferentes. Andrés, ¿y todavía siguen siendo, a pesar de la tecnología, de dos tiempos? O sea, ¿sigue siendo una moto de dos tiempos todavía? Bueno, correcto. Entonces, el EML no se quedó en dos tiempos, sino que le invirtió en tecnología, en investigación y desarrollo, y desarrolló, junto con una empresa austríaca, el motor cuatro tiempos. Entonces, esta LML cambia la historia de este modelo, de la PX, bueno, que es el modelo más fabricado. Arrancó en el 77 y continuó, independientemente si lo fabrica Piaggio, ¿sí? En Pondedera o LML en la India. ¿Y hay diferencias técnicas en esa construcción por parte de LML o de Piaggio, o son básicamente iguales las motos? Son iguales, son iguales. ¿Y qué hizo que tuvieran que hacer ese cambio de fabricación, Andrés? Recuerda que es maquila, es bajar costos. Cuando una empresa busca maquilar, es bajar costos, prácticamente. Es el sentido. Desafortunadamente, pues Piaggio cometió un error, que fue dejar el modelo a LML, y LML aprovechó ese excelente diseño. Ya seguimos hablando, Andrés, sobre todas las motos que tenemos aquí, porque antes les vamos a mostrar a ustedes cómo es uno de los lugares más increíbles de Colombia. Algunos lo toman como un referente visual para lo que puede hacer la naturaleza muy fantástico. ¿Cómo es Caño Cristales, ubicado en el Meta, sobrevolado por un dron? Pues para eso tenemos esta actividad viral aquí en Versión Beta. ¡Gracias! 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 Ha sido denominado el río de los cinco colores, el arco iris que se derritió. También el río más hermoso del mundo, ya que en su fondo se reproducen algas de agua dulce de diversos colores que producen esta sensación de estar frente a un río de cinco colores, que son rojo, amarillo, verde, azul, negro, que son como los que principalmente pueden verse dentro de este recorrido, que les dejamos completico en nuestras redes sociales para que usted le eche un ojo y también disfrute de toda la geografía colombiana y de algunos lugares que están por visitar dentro de nuestro territorio. Estamos hablando hoy de Vespas aquí en Versión Beta con Andrés, nuestro invitado Andrés por allí. Juan está preguntando, ¿cómo es el asunto de los costos? ¿Cuánto valen las Vespas? ¿Son económicas en relación con otras motos? ¿Son un poquito costosas y más bien son como para cierto tipo de público? ¿Cómo es el tema? Pues bueno, al que le gusta le sabe. Entonces, pues ahora estamos trayendo esta moto, vale 8 millones 900. Esa nueva, que dice que tiene 120 kilómetros. Es de 2015, modelo 2015. Ya es la evolución de estos motores. Ya no son dos tiempos, sino cuatro tiempos y llegan en 200 centímetros cúbicos. Vení, pero a los fanáticos no les hace mucha falta que eso diga Vespa en algún lado. Sí. ¿Cierto que sí? Claro. Pues porque es que el solo nombre ya sé que es algo importante para los que aman estas motos. Correcto, pero llega un momento en donde el modelo es mucho más importante que la marca. Ajá. Que diga Vespa, claro. En cualquier momento tú quitas esto y le pones Vespa. Y se lo pones. Sí, pero es el modelo que importa. Muy bien, sigamos hablando de costos. ¿Estas, por ejemplo, estas se consiguen fácilmente? Sí, claro. ¿En serio? Los sidecars. Sí. Sí, claro. Yo quiero uno para aquí. Pero eso, ¿viene la moto así completa o uno, por ejemplo, a una de estas modelos de 2015 le puede instalar un sidecar? Claro que sí. Un sidecar es como un parabrisas, el que tiene la roja. Es un accesorio. Ajá, o este gigante. Ese. Y esto no tiene, Andrés, regulaciones en cuanto a tránsito, tráfico y ese tipo de cosas particulares, ¿no? No hay ningún problema. El Código Nacional de Tránsito no lo contempla. ¿En serio? Y más o menos una de estas, ¿cuánto puede valer? Bueno, esa moto puede estar alrededor de los 14 millones. Ajá, así completa, con el carrito y la moto. Y no se la roban fácil, pues ya sabemos que hay un problema de seguridad en Colombia con motocicletas y con carros y con gente y con de todo. ¿Estas motocicletas son seguras para andarlas? Sí, no gustan mucho para su cometido. Es una buena compra. Hay otra cosa que es muy particular, Andrés, con este asunto de las Vespas y es la personalización. ¿Cómo ves vos ese asunto y por qué se dan tanto para volverse muy personales, para ponerle gallos a las motos esta marca? Claro, la situación es que es una motocicleta, es un scooter que tiene mucho para hacer cualquier, algún diseño de pintura. Sí, puede ser un solo color, con emblemas, con parabrisas, con espejos, etcétera, etcétera. Pero sí, por ejemplo, en mi negocio, en mi taller hemos personalizado la de Batman, la del Superman, la del Capitán América, la de la Mujer Maravilla. Ay, yo vi la de la Mujer Maravilla, súper bonita, sí, la vi en la calle, súper linda. Esta parte de atrás, ¿cómo se llama esto? Donde está el motor, sí, en la tapa, era azulita con las estrellitas de la Mujer Maravilla y toda la moto era con los colores de la Mujer Maravilla, súper linda. Entonces, prácticamente cuando hablamos de personalización, tiene que ver mucho en la pintura, en el trabajo de pintura o en los stickers que la gente le quiera colocar. Porque en realidad los accesorios son estándar, unos rines de geomático, unos parabrisas, unos manilares, un sillón, etcétera, etcétera, son cosas muy estándar. La personalización, sí, va mucho en la pintura. Andrés, ¿y por qué crees que esta moto sigue siendo un referente cuando uno habla de algún tipo de personalización o de motocicletas que reflejen el estilo de las personas? Bueno, yo digo que es por la misma, porque tiene mucha superficie que decorar, y se presta para hacer muchas cosas, porque es que las motocicletas hoy en día son muy básicas, y no tienen tanta superficie, pienso yo. Y otra cosa es, es que son demasiado prácticas, yo siempre comparo una Vespa con una navajita de estas, ¿no? Utilitario, es un utilitario, tiene su guantera, su llanta de repuesto, y es así. Y la tecnología que ha estado evolucionando todo el tiempo con este asunto también de los vehículos y las motos, ¿movilizará algo más en esta marca o ya las Vespas se quedaron así como son? Claro, estamos hablando de unos modelos específicos, ¿cierto? Y nos quedamos en un modelo del 77, que a la fecha se sigue produciendo. Pero Piaggio, la casa matriz, siguió su rumbo. La última Vespa es la 946, que eso es impresionante. Tienen sensores por todas partes, es inyección, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Wow! Y es muy bonito. Si yo quiero seguir a los, ¿cómo se dicen? ¿Vesperos? ¿Vespamitas? Vespistas, puede ser. ¿Vespistas? ¿Tienen algún grupo o tienen algún Twitter o algún Facebook o alguna agremiación donde uno pueda ir y enterarse más? Sí, aquí en Medellín está el Vespa Club Medellín, ¿sí? Está el Vespa Club Antioquia. Yo por Dino, pues, el Vespa Club Antioquia, aunque hoy por hoy lo tengo un poquito abandonado. Que aquí le tenés una placa detrás, usted no ve la parte de atrás donde le ponen a uno las fotomultas, está la placa y debajo dice Vespa Club Antioquia. Y me estabas contando, lo tenés descuidado, pero... Correcto, pero ahí está. Eso nunca se va a quedar en el olvido. Eso está muy bacano. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Versión Beta. Muchas gracias por la invitación. ¿Me puedo llevar a Cristina para algún lado en la moto? ¡Vamos! ¡Uy! Andrés, mil gracias. Y mientras Sebastián me lleva a dar algún paseo, algún lugar. Ay, Dios mío. Ya lo hice. ¿Tú sabes manejar moto? No, pero esto debe ser fácil, ¿no? Andrés, es muy difícil manejar esto. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Ajá, sí, claro. Mientras le enseñamos aquí súper fácil a Sebastián a manejar esta moto, nosotros les vamos a mostrar a ustedes un lugar hermosísimo que conocimos en la ciudad de Bogotá y sobre todo unos grandes apasionados por este asunto del espacio. Si bien cuando uno piensa en satélites está pensando en Houston, Estados Unidos, en la NASA, ¡cuidado! Y en ese tipo de cosas, aquí en Colombia conocimos a unos apasionados por el espacio que se dedican a hacer satélites. ¡Cuidado! Téngase pues, téngase pues. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Nosotros hacemos tecnología aeroespacial. Nuestro producto principal son las misiones satelitales. Entonces es todo, digamos, todo un producto que cubre desde el diseño de la misión hasta el lanzamiento y la operación. Nos enfocamos en el desarrollo de satélites pequeños. Estos son los paneles solares del satélite. Entonces ellos nos sirven para recibir la energía del sol y poder cargar las baterías para que funcionen todos los elementos del satélite. Entonces, como se ve aquí, están desplegados. Es así como él va a estar en el espacio. Desde los 60 se han lanzado más de 850 de esos satélites. Esos satélites tradicionalmente costaban del orden de 20 millones de dólares hacia arriba. Solamente el artefacto y ya con la misión espacial podía subir a proyectos de 100 millones. En el año 99 se desarrolló un nuevo estándar que se llama CubeSat. Ese estándar es el que utilizamos nosotros como base. Y ese estándar ocasionó que se bajaran los precios, que se bajaran los costos en general. Y eso entonces abre un mercado nuevo para gobiernos, para instituciones, para universidades. Entonces, una vez que el cohete llega al espacio, lo expulsa, lo pone en órbita. Y luego de aproximadamente un tiempo de unos 30 minutos, entonces el sistema de despliegue se activa. Entonces él hace esta operación. Desde la tarjeta que se ve ahí rojita hasta el extremo de acá, es ahí donde van todos los subsistemas vitales para el funcionamiento del satélite. Y el espacio que queda acá es el espacio para la carga útil. Entonces es ahí donde se mete el experimento. Entonces en el caso de este satélite va a ser una cámara, que es la que hace la observación de la Tierra. Básicamente nos enfocamos en satélites y en aplicaciones que sean de observación de la Tierra. Como cámaras o instrumentos apuntados a observar la Tierra. Si hay satélites más grandes del tamaño de lavadoras, incluso unos grandes del tamaño de autobuses, pues esos satélites tienen, los de observación tienen muchos instrumentos diferentes. Entonces son cámaras en infrarrojo, tienen radares, tienen múltiples instrumentos en un solo satélite. Entonces se puede, en vez de tener un satélite con muchos instrumentos, puedes tener varios satélites de bajo costo con los mismos instrumentos. Y se distribuye el riesgo también. O sea, si falla uno de esos satélites, pues si tienes muchos, el impacto no sería tan fuerte. Este es el programa que nosotros usamos para el diseño electrónico y ensamble de los componentes electrónicos de todas las partes. Y finalmente, después de que ya esté todo validado, entonces pasamos a la parte del ruteo y de la construcción de cada una de las partes. Entonces aquí podemos ver un panel solar. Entonces cada una de estas partes después es exportada a otro programa en el cual ya se ensamblan todas y podemos ver el satélite todo integrado. Sí, hubo un proceso muy interesante que nosotros comenzamos con una universidad en Perú que se llama la Universidad de las Peruanas. Nosotros fuimos proveedores de partes, hicimos capacitación, transferencia tecnológica, les ayudamos a montar una estación terrena, un cuarto limpio. Y ese satélite fue lanzado desde Estados Unidos, desde Virginia. El satélite en este momento está en la Estación Espacial Internacional. Hay un brazo robótico japonés que los pone en órbita, los saca de la estación y comienza a orbitar. Esta es la estación de soldadura que tiene todos los componentes necesarios para poder hacer la soldadura o la reparación de las tarjetas cuando se necesite. Colocamos estos componentes que se ven acá y la segunda fase de la soldadura ya sería en el horno de infrarrojo, en el cual nosotros ya usamos una soldadura en pasta. Lo metemos acá. Él tarda aproximadamente unos 15 minutos haciendo todo el proceso y listo pues para su operación. Y bueno, ya estamos acá después de seis años, todavía estamos y estamos creciendo. ¡Esta es la frase! ¡Me mata que hay taxistas que saben qué hacer para acabar con el narcotráfico, pero no saben en dónde queda la dirección a la que quieres ir. Es una frase de arroba Paula C. Dixit. Nosotros cada vez que podemos aquí en Versión Beta, definitivamente le hablamos a usted muy bien de una aplicación que nos encanta. Cada vez está mejor, está renovada, es absolutamente gratis y está en favor que aprendamos algo importante en nuestras vidas, un segundo idioma. Esta aplicación se llama Duolingo. ¿Qué novedad extra de Duolingo por estos días, Cristina? Pues más que Duolingo, mi querido amigo, la noticia esta vez es que de la mano de Duolingo, el Ministerio del Trabajo, con el fin de mejorar el nivel de inglés de los trabajadores colombianos, diseñó una estrategia para que los jóvenes contratados por el programa 40.000 primeros empleos puedan tener educación en inglés de forma gratuita, gracias a esta aplicación, pero además obteniendo una certificación en este segundo idioma. Es un muy buen proyecto usar a Duolingo para poder educar al país, puede ahorrar costos, eso puede abaratar los costos en capacitaciones y adicional puede hacer que muchas más personas accedan a cualquier tipo de idioma que ellos quieran aprender, un segundo idioma, ¿no? Más o menos, Sebas, tienes toda la razón en casi todo, excepto en el asunto de los costos. La verdad no es tan barato como pareciera. Miren más o menos, Duolingo va a donar 80.000 certificaciones para invertir en el talento de nuestro país. Estas certificaciones tienen un valor aproximado de 1,6 millones de dólares. Los 40.000 jóvenes que van a ser parte de este programa además deben tomar dos exámenes de inglés que van a ser gratuitos a través del Duolingo Test Center. El primer examen que van a realizar determinará en qué nivel de inglés encuentran y en cuál de los niveles deben comenzar sus estudios. Los módulos de Duolingo que deben cursar los estudiantes deben ser durante los primeros seis meses de la contratación. Según el Ministerio de Trabajo, cuando hayan terminado o finalizado el curso, los estudiantes deben tomar el segundo examen que los llevará definitivamente la certificación de su segundo idioma. Lo más importante y como lo hemos dicho muchas veces aquí en Versión Beta es que si usted no hace parte, por ejemplo, del programa que mencionaba Cristina, que es el de 40.000 primeros empleos, puede también descargar la aplicación que ya está disponible para Windows Phone, para Apple y también para Android. Así que descárguela que es una muy recomendada que les hemos mencionado varias veces aquí en Versión Beta. Sí, señor. Le tenemos actividad viral para aquellos que les gustan las cosas psicodélicas. Les recomendamos que le presten mucha atención al siguiente video que les vamos a mostrar, Sebas, porque muestra no solamente un acontecimiento divertido, sino también un poco excéntrico y lleno de luces. ¿Te imaginas tirarte por un tobogán y que en ese tobogán hayan LEDs que te permitan tener una aventura más psicodélica con el agua? Nunca me he tirado por un tobogán, la verdad. Nunca en la vida. Ay, qué pecado. Qué pecado, en serio. ¿Por qué no le da miedito? En un tobogán acuático sí me da como cosa, que salga ahí un clavo y uno queda ahí un garzado. ¿No has visto gente que ha quedado inválida por un clavo y un garzado? Si usted no es tan paranoico como Sebastián y le gustan los toboganes y el agua y además los psicodélicos, échale un ojito a esta actividad viral. ¡Búúú! ¡Búúú! ¡Qué delicio! Es que ahí yo sí me tiraría, pero es que me toca ir hasta Alemania, en Bremerhavn, para poder tirarme de ahí, ¿no? Sí, pero cuando vayamos a Alemania, se valvamos y nos tiramos por este togan. ¿Estás proponiendo un viaje romántico? No, romántico no. Ahí lo tienen uno de los toboganes más divertidos del mundo. Nosotros vamos a una pequeña pausa y después de este... Mensaje institucional, comerciales, corte para nuestros patrocinadores, regresamos con más de este humilde y amoroso programa llamado Versión B. Gracias. Sinónimo, sean felices. Esta es la imagen. Nuestra imagen del día es algo que no debería suceder, pero sucedió. Esta es la escena donde Catherine Chappell, la editora de efectos especiales del éxito sacerdote Game of Thrones, falleció luego de haber sido ferozmente atacada por una leona al infringir las reglas del zapari que se encontraba dentro de un parque de especies protegidas de la ciudad sudafricana de Johannesburgo. La dramática escena quedó registrada en una fotografía que fue publicada en el periódico británico Daily Mirror y fue tomada por Ben Govender, un turista que viajaba justo detrás del vehículo donde iba la joven. Tremendo. Complicado, por eso no baja el vidrio cuando vaya en una excursión. O cuando vaya a Jurassic Park. ¿Ya has visto la nueva película de ellos? No, ya salió, pues sé que está por feliz, pero ya salió. No, ya salió, ya salió. Incluso hay algunas claves dentro de la evolución genética. Hay varios artículos en internet donde dicen cuáles podrían ser las inspiraciones para crear una raza de dinosaurios. Es muy probable que la próxima semana hablemos de eso en versión beta. ¿De dinosaurios? Sí, claro, porque además el asunto de lo genético es bastante interesante, aunque la película lo muestra en forma un poco irreal, seguro que hay mucho de ciencia. Pero mientras es la otra semana, les voy a mostrar ese recomendado. Si usted es de aquellas personas que tiene por esos días un reloj inteligente en su mano... Como tú, mostrálo, ay, él lo que quería era eso, mostrar el reloj nuestro. Para los que dicen que soy muy... ¿Y eres muy feliz? Sí, soy feliz. Bueno, muy feliz con el Apple Watch porque le falta mucho, pero está muy bacano. Bueno. Hay cosas muy bacanas. Está bien, sigue entonces ahora. Cuando me veo parar, incluso si estoy dormido, me despierte y me dice que me pare, entonces no le pongo mucho cuidado. Por eso me lo quito cuando me duermo. Pero bueno, si usted es de aquellas personas que utiliza un reloj inteligente en su mano, no necesariamente de Apple, sino cualquiera de los que haya en el mercado, le cuento que ya hay un aplicativo que le permite a usted con la mano, que tiene precisamente ese Apple Watch, hacer algunos gestos, o ese reloj inteligente, ese Smart Watch, hacer algunos gestos, y puede también ejecutar aplicaciones. ¿Cómo funciona? Para eso es nuestro recomendado aquí en versión beta. ¡Suscríbete al canal! Hay algunos movimientos normales que a usted le permiten un Smart Watch para hacer alguna ejecución de aplicaciones, como desbloquearlo, por ejemplo, girando su muñeca, y de esa manera puede desbloquear cualquier tipo de dispositivo inteligente que lleve en su mano. Hacer este movimiento le permite a usted ver la hora o ver cualquier aplicación, lo que usted tenga predeterminado dentro de él, pero lo que precisamente sucede con ariawearable.com es un dispositivo que usted tendría adicional en su mano y que le permitiría con diferentes gestos tener su dispositivo conectado las 24 horas, los 7 días a la semana, y abrir aplicaciones simplemente con el abrir o cerrar la mano. Oye, en versión beta, al inicio le estábamos hablando de este evento que se sigue realizando en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, del que seguramente todos los fanáticos de los videojuegos van a estar presentes. Les contábamos sobre algunas de las novedades del E3 y todavía se nos quedaron muchas más por contarles a ustedes. Por ejemplo, para los fanáticos de Microsoft Sebas, la consola del Xbox va a traer unas particularidades, entre ellas, por ejemplo, que va a permitir que la transmisión vía streaming sea cada vez mejor. Ellos van a incluir dentro de Xbox One, y es uno de los avisos más importantes que le dieron a algunos de los seguidores de esta compañía, la posibilidad de subir el sistema operativo de su consola a Windows 10, que se prevé que se lance entre junio y julio a todo el planeta. Lo que usted puede hacer con Windows 10 es transmitir directamente lo que sucede de su consola directamente a la Internet, o también pasar de un dispositivo a otro sin perder el avance de su juego, aunque eso ya se había anunciado anteriormente. Esa es una de las novedades de las tantas que ellos presentaron y que, como ya venía diciendo Cristina, cuando comenzábamos nuestro programa no se centraron mucho en Kinect, porque es uno de los sistemas en los que no se están enfocando la compañía, sino más en desarrollar la realidad virtual a través de dispositivos visuales. Como los HoloLens. Los videojuegos que anunciaron los señores de Microsoft en estos dos días que lleva el E3 son muchísimos, pero definitivamente Halo 5 sigue siendo su estrella. Para esta nueva versión, ellos presentan la posibilidad del multijugador y además juegos de más o menos 24 territorios y la construcción de mapas por los propios jugadores. Si usted es de aquellas personas que ya tiene la edad de Cristina Humida rondando los 25 o 27 años, le cuento que Doom volverá al mercado. Ese mítico juego que en los noventas capturó las pantallas de muchos jugadores volverá con su versión mucho más renovada y además contará con un editor que será Doom Snapping que le permitirá a usted crear mapas y algunas misiones que puede compartir con la comunidad y por si fuera poco estará disponible para el próximo año en PC, en PlayStation 4 y en Xbox One. Ahorita, Sebas, hablabas también de Bethesda que evidentemente está presente en este encuentro E3. Ellos hablaron muchísimo de los lanzamientos de Fallout 4 y de Dishonored 2. Sin embargo, dijeron que Doom ha dejado muy claro en este encuentro que los 90 no han pasado. Quisieron mantener un poco como la esencia del juego con ese estilo un poco clásico y noventero que van a encontrar ustedes también en esta nueva versión del juego. Recuerden que nosotros estaremos durante todos estos días haciendo un desarrollo del E3, lo que nos permitan nuestros amigos que están en Los Ángeles y también estaremos estrenando todo el vestido musical de versión beta gracias a Juan Camilo. ¿Cómo es música de despedida? Ya está haciendo una otra cosa, ya sabemos. Ahí, ahí, ahí. Sí, nos vemos mañana con más Actualidad Tecnología, 6 de la tarde. Chau, chau, versión beta. Juan, gracias, chau. Chau, 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 chau.